...fueron enviados al Ministerio Público. También a las 9.40 horas se detuvo una Ford Expedition en la calle Doctor Moral. A las 9.40 horas, esta camioneta Ford Explorer sin placas se detuvieron ahí a dos personas, dos personas mismas que fueron enviadas al Ministerio Público, en virtud de haberse encontrado en ese vehículo, en la Ford Explorer sin placas, se encontró un arma calibre 38 especiales, propaganda del Partido Acción Nacional y la cantidad ya contada del Ministerio Público, en forma de 61.500 pesos.